...informe de gobierno como regidor del Partido Revolucionario Institucional haciendo un reconocimiento a lo realizado y señalando también una serie de errores, acciones y omisiones que a pesar que han sido señaladas en actas de cabildo, poco caso se ha hecho a él. A dos años de camino de esta administración municipal que preside Francisco Sánchez Sánchez debo reconocer la capacidad de gestión del presidente, la cual se ve reflejada en varias obras para nuestra ciudad y que como toda obra pública se traduce en beneficio y desarrollo para sus habitantes. Quiero decirles que como regidor PRIista he apoyado las propuestas que se han planteado y que considero son en beneficio de la sociedad. Pero también he señalado una serie de omisiones que considero importantes, delicadas y que debo compartirlas con ustedes. Un gobierno municipal debe requirse, entre otras cosas, por valores, principios y objetivos. Yo enumero, entre otros, los de certeza, legalidad y transparencia, los cuales no veo del todo reflejados en esta administración y les voy a mencionar por qué, para lograr cualquier objetivo se requiere de recursos humanos y económicos. Si no hay estos, no puede haber satisfactores de servicios y obras. Y les señalo por qué digo que no hay certeza en esta administración. Porque en Zaguayo traemos una danza de cifras, ya que iniciamos esta administración municipal en el ejercicio 2012 con un presupuesto de ingresos y egresos por la cantidad de 262 millones de pesos. En el año 2013, con un presupuesto de ingresos y egresos por 492 millones de pesos. Y para 2014, se plantea un presupuesto por la cantidad de 222 millones. Una diferencia con el año anterior mayor, menor a 270 millones, que significa más de un 50% menos de presupuesto que el año que está por terminar. Esto es algo absurdo. Significa un retroceso. Considero que la ciudadanía merece una explicación, ya que a esta fecha ni el tesorero ni el presidente han sabido decir al cabildo por qué esta disminución tan significativa. No todo es malo. Debo reconocer la labor de Francisco Sánchez como gestor de obra para Zaguayo. Sin embargo, estamos a la mitad del camino y podemos enmendar una buena parte de los deshacieros y retomar el rumbo de progreso que requiere Zaguayo. Considero que uno de los rubros más sobresalientes de esta administración es el gran trabajo y dedicación hacia los que menos tienen por parte de la señora Lourdes Muniz Ángel, presidenta del DIC municipal. Desde aquí, nuestro reconocimiento. Y para ti, pido un calloso aplauso. Debo recalcar también que como nunca antes Zaguayo ha recibido el apoyo del gobierno del Estado que encabeza el licenciado Fausto Vallejo Figueroa y de los diputados federales priistas zaguayenses y me refiero a Blanca Villaseñor y Alfredo Anaya quienes este año aportaron la cantidad de 9.600.000 pesos y 4 millones de pesos respectivamente para aplicarlos a obra pública sin distintos de filiación partidista. Gracias por su apoyo, diputados. Señor presidente, debemos aprovechar el momento México con la reforma energética y hacendaria habrá más recursos para los municipios y en nuestra región el compromiso de nuestro presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto de realizar la conexión Zaguayo-Quiquipan a la autopista México-Guadalajara será una realidad y necesitamos prepararnos con incentivos municipales para que industriales y empresarios vean a Zaguayo como una oportunidad de inversión. lo exhorto a que pongamos la integración a que propongamos la integración de los sectores y cámaras municipales y regionales para crear un plan estratégico para el municipio de Zaguayo con una visión a corto, mediano y largo plazo lo cual redundará en más empleos la demanda más solicitada y urgente de la ciudadanía requerimos entre otros más proyectos de renovación de infraestructura y redes hidráulicas y de alcantarillado una central de abastos y Zaguayo al día de hoy no ha logrado concretar un centro eficaz de abastecimiento logístico con participación y el debido acompañamiento de los locatarios del mercado Morelos una central camionera una planta de tratamiento para la parte norte de Zaguayo por mencionar algunos de los proyectos que darían una mayor viabilidad al crecimiento de la región y en especial a Zaguayo entramos a la recta final de esta administración y es un buen tiempo para analizar lo que está bien y que no lo está es tiempo de redoblar los esfuerzos y enmendar errores errores para cuando terminemos esta responsabilidad entreguemos buenas cuentas a los zaguayenses como podemos observar existen grandes retos se ha hecho obra pero podríamos haber realizado mucho más con menos muchas gracias